...de la patria, contra el imperialismo norteamericano. Me solidarizo con todo aquel que también luche por la soberanía de su pueblo, de su país, de su gente, en este caso, con el país vasco del compañero y la compañera. Y hay un poema que escribí, que se intitula Yo viví mi juventud, y en ese poema digo Nadie llore por mí. Pasé 28 años en la prisión porque siempre fui un hombre libre. Cuando ser libre, ser libre donde quiera que se esté. Y son aquellos que son libres los que luchan porque su pueblo también lo sea, completamente. Así que un abrazo solidario, latinoamericano, puertorriqueño a cada uno de ustedes. Y para adelante siempre. Para adelante siempre. Que no hay poder que pueda contra aquel que está convencido de la dignidad propia de su pueblo y lucha por ella. Para adelante siempre, mi gente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!